Pongan atención a este mensaje de la Organización Mundial de la Salud preparado por nuestra corresponsal en la OMS, Paulina Alcázar. En él nos dan información precisa sobre los ingredientes con los que cuenta las vacunas contra el COVID-19. ¿Cuáles son los ingredientes de una vacuna? Las vacunas contienen fragmentos minúsculos del organismo causante de la enfermedad o las instrucciones para hacer esos fragmentos. Asimismo, contienen otros ingredientes para mantener la seguridad y la eficacia. Estos últimos se incluyen en la mayoría de las vacunas y se han utilizado durante decenios en miles de millones de dosis de vacunas. Cada componente cumple con una finalidad específica. Cada ingrediente se somete a diversas pruebas durante el proceso de fabricación. En ese proceso se verifica la seguridad de todos los ingredientes. El componente principal de la vacuna es el antígeno. El antígeno puede ser una parte ínfima o una versión atenuada e inocua del organismo causante de la enfermedad. De modo que el cuerpo puede aprender la manera específica para contrarrestar ese organismo sin enfermarse. Los conservantes impiden que la vacuna se contamine cuando se abre un vial o ampolleta que se utilizará para vacunar a más de una persona. Algunas vacunas no tienen conservantes porque se almacenan en viales o ampolletas de una sola dosis y se desechan tras su administración. Los estabilizantes impiden que se produzcan reacciones químicas en la vacuna y evitan que los componentes se adhieran a la ampolleta. Pueden ser azúcares, lactosa, sacarosa, aminoácidos, glicina, gelatinas y proteínas. Las sustancias tensioactivas. Estas sustancias mantienen mezclados todos los ingredientes de la vacuna. Impiden que los elementos presentes en la forma líquida se asienten o se aglutinen. También las suelen utilizar en los alimentos, por ejemplo, en los helados. Las sustancias residuales son pequeñas cantidades de diversas sustancias utilizadas durante su fabricación, que no son ingredientes activos en la vacuna final, y pueden incluir proteínas de huevo, levaduras o antibióticos. Las trazas residuales de esas sustancias que se podrían encontrar en una vacuna son tan pequeñas que se les debe medir como partes por millón o partes por mil millones. Un diluyente es el líquido utilizado para diluir la vacuna en la concentración correcta. El diluyente de uso más generalizado es el agua esterilizada. Además, algunas vacunas contienen coadyuvantes. El coadyuvante mejora la respuesta inmunitaria a la vacuna, bien sea reteniendo la vacuna en un lugar de la inyección durante algo más de tiempo o mediante la estimulación de células inmunitarias locales. El coadyuvante puede ser una ínfima cantidad de sales de aluminio. Se ha demostrado que el aluminio no ocasiona ningún problema de salud a largo plazo. De hecho, las personas ingieren aluminio comúnmente a través de comidas y bebidas. Así que es más probable contraer una enfermedad por no vacunarse a tener una reacción alérgica a alguna vacuna.